¡Suscríbete al canal! Y otro nuevo escándalo electoral en Venezuela despierta el rechazo de los venezolanos y de la comunidad internacional. Les contamos los detalles. Voz News empieza ya. Y hoy empezamos con tema electoral. Las elecciones presidenciales están cada vez más cerca y diferentes acontecimientos han cambiado el ritmo de esta carrera. Vanessa Vallejo nos cuenta lo que viene en estos 99 días que quedan antes de que se lleven a cabo los comicios. Adelante, Vanessa. Ha empezado la recta final de esta campaña presidencial. Ayer empezaron a contarse los últimos 100 días. Hoy estamos a 99 días para ser exactos de las elecciones presidenciales. Y acontecimientos que han ocurrido casi en un lapso de solo un mes han cambiado esta carrera presidencial que para algunos iba a ser una carrera presidencial aburrida porque todo el mundo ya sabía quién era el expresidente Donald Trump y quién es el presidente Biden. Vimos un debate presidencial nefasto para el presidente Biden que trajo consecuencias bastante grandes para el partido demócrata. Luego vimos un intento de asesinato al expresidente Donald Trump. Luego vimos entonces al presidente Biden retirándose de esta carrera presidencial en gran medida como consecuencia de ese nefasto debate presidencial. Y ahora tenemos finalmente a Kamala Harris como quien seguramente va a ser la nominada por el partido demócrata para esta carrera presidencial. Unos acontecimientos, algunos de ellos, como digo, históricos que han hecho de esta carrera algo diferente porque para algunos incluso el presidente Donald Trump es una persona diferente después de ese intento de asesinato. Algunas personalidades incluso han dicho que después de ver su reacción a ese intento de asesinato han cambiado su parecer acerca del expresidente Donald Trump y de lo que ha hecho el gobierno sobre el expresidente Donald Trump. Por el otro lado, pues tenemos una Kamala Harris que no sabemos ni siquiera qué tipo de Kamala Harris va a presentar su campaña presidencial o qué tipo de Kamala Harris van a entender esos electores importantes que van a definir estas elecciones, los electores indecisos y también ese votante demócrata que estaba aburrido con el partido demócrata y que no quería ya votar por el expresidente Biden. Lo que veremos en los próximos días será tal vez una campaña de la vicepresidente Kamala Harris intentando presentarla como una nueva figura y desligándola de las políticas fallidas del presidente Biden. Pero veremos si los electores compran esa idea de esa nueva Kamala Harris completamente alejada, tanto del expresidente Biden, pero seguramente también de su historial. Porque si revisamos el historial de Kamala Harris, lo que podemos concluir es que es una política de izquierda extrema. Esto no es una opinión, sino como digo, el resultado de revisar su historial como senadora y también de lo que ha hecho en California. Entonces, veremos si los electores compran esa nueva figura de Kamala Harris, que seguramente va a presentar su campaña presidencial, o si más bien se basan en los hechos. Por otro lado, ella tiene retos muy importantes, tendrá que escoger a su vicepresidente. Seguramente la vamos a ver constantemente, incluso negando cosas que ha hecho o ha dicho en el pasado, pero ya veremos qué sucede con su campaña presidencial. Y fundamentalmente ya tiene dos retos de los más grandes. Por un lado, es ganar esos estados púrpura, en los que en las últimas encuestas el presidente Biden estaba perdiendo en todos contra el expresidente Donald Trump. Por el otro lado, ganar ese voto fundamental del Partido Demócrata, que el partido estaba perdiendo frente a Donald Trump. Y me refiero a esas columnas, al voto afrodescendiente, al voto hispano y también al voto joven. Veremos qué sucede en estos próximos 99 días de esta campaña presidencial, que como digo, ha tenido unos cambios muy importantes. Y un informe de CNN elaborado a partir de una encuesta reciente entre propietarios de armas muestra que más estadounidenses que nunca están armados para la defensa propia. El informe reveló que el porcentaje de propietarios de armas que citó la protección personal como motivo para adquirir un arma aumentó del 26% en 1999 al 79% en 2024. Un profesor de Sociología de la Universidad Wake Forest sugirió que el deseo de estar armado para la autodefensa es una respuesta a los disturbios civiles que Estados Unidos presenció durante los años de COVID. Y para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Víctor Ávila, quien es especialista en seguridad y analista político. Víctor, bienvenido a Vosneos. Hola, buenas tardes. Encantados de que nos acompañes. Y Víctor, tú desde tu experiencia crees que esto sea así, que los estadounidenses se hayan armado más por una cuestión de supervivencia después del COVID? No solamente después de COVID, sino de todo lo que está sucediendo en nuestro país y no nomás dentro de nuestro país, pero con la inseguridad, pero fuera del país que nos está haciendo el efecto en nuestras comunidades. Y una de las respuestas de la comunidad aquí y los estadounidenses es de armarse y expresar esa única enmienda que tenemos en Estados Unidos, la segunda enmienda de poder protegernos para portar una arma. Ahora, hay algo que no podemos obviar y es que estamos en año electoral. ¿No crees que este número siga aumentando, que tenga algo que ver también las elecciones? Claro que sí, porque escuchamos mucho del otro lado de los demócratas que al momento de que entren ellos más al poder y siempre nos están amenazando en quitarnos esa protección, en quitarnos ese derecho. Entonces, eso es lo que hace que más gente vaya, inclusive mujeres. Ha habido un ingreso de mujeres que van y se están armando en Estados Unidos porque sienten esa amenaza que nos quieren quitar ese permiso, ¿verdad? Que muchas veces es algo que nos tenemos único comparado a muchas partes del mundo y dicen, bueno, vale más que vaya y porte mi arma porque existe la posibilidad que me la quieran quitar. Si siguen en ese tipo de, bueno, la elección, sigan a los demócratas y siguen en ese poder, con esas amenazas, de una vez lo hago hoy. Ahora, ¿crees que la necesidad de armarse es porque los individuos hoy en día no se sienten protegidos por el Estado? ¿Esto es algo que puede influir? Sí, no necesariamente hablamos mucho de la protección única, personal, pero es más allá de la protección de uno mismo, es la protección contra el Estado, contra el gobierno, contra las pólizas, contra la amenaza de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos, de nuestra libertad. Eso es más bien a lo que mucha gente se refiere. En la protección personal obviamente existe, pero el simbolismo del portar arma en este país es más allá de esa protección, sino la protección de nuestra soberanía. A todas aquellas personas que quieren adquirir un arma, que quieren comprar un arma, ¿qué recomendaciones les puedes dar? Lo primero que hago es que consigan ese entrenamiento propio y que lo hagan bien, no nomás porque puedes ir y comprar un arma, es algo yo, una persona que porto armas y he estado de dolor de armas toda mi vida, le surjo que consigan ese entrenamiento propio, porque tener un arma no es ningún juego, es algo de tener la importancia, la seguridad, dónde está esa arma, obviamente con nuestros hijos, pero tener ese entrenamiento es muy importante. Así como tienes esa urgencia de portar el arma, también tendrás que tener la urgencia de poder entrenar y saber cómo usarla. Y tocabas un tema importante que es el tema de los niños, ¿no? Esto siempre genera polémica. ¿Qué recomendaciones les das a todas aquellas personas que tienen niños en casa y que igual quieren tener un arma? Hay muchas filosofías aquí, hay unas que dicen que los niños nunca deben saber dónde está el arma, que la tienes que tener siempre encerrada, un lugar seguro, que no tengan el alcance de tus hijos. Y hay otra filosofía es que les enseñes, que les quites la curiosidad a tus hijos, que les enseñe el arma, lo potencial que tiene esa arma de fuego letal que tiene y quitarles esa curiosidad. Pero también ese entrenamiento incluye la información a tus hijos y se me hace que es algo que tenemos que hacer algo como padres, de enseñarles a nuestros hijos que si vamos a tener una arma en nuestro hogar, hay que también incluirlos a ellos y decirles la responsabilidad que viene detrás de eso. Y ya por último, Víctor, volviendo al tema político, ¿no crees que también influya en este aumento de adquisición de armas las políticas que quieren implementar los demócratas de eliminar o restringir el acceso a las mismas? Pues esa es la batalla, ¿verdad?, que tenemos como conservadores que nos quieren quitar ese derecho. Y es algo que tenemos que ver muy cercano porque es algo que si al momento de desarmarnos, de quitarnos esa protección, pues entonces les das un poder único al gobierno estadounidense que jamás se ha visto. Y a mí se me hace que lo quieren hacer es para quitarnos esa protección, sabiendo que si lo hacen, tendrían otras formas de poder controlarlos o tener otra forma de poder dirigirnos contra nuestra voluntad. Entonces es tan importante así como vamos a votar, votamos por todos los temas. Ya hablamos de la frontera, hablamos de la seguridad pública, pero también hay que hablar mucho importante de portar armas. Víctor Ávila, muchísimas gracias por acompañarnos y por aclararnos mucho más esta información. Muchas gracias. Y escuche, Biden va por la Corte Suprema. Tras anunciar que no buscaría la reelección, el presidente prometió que tendría por prioridad en lo que queda de su único mandato reformar al Tribunal Supremo. Aunque los días previos se habían filtrado algunos detalles del plan de reforma, Biden firmó este lunes una columna de opinión en el Washington Post, introduciendo tres propuestas que describió como populares para la mayoría de los estadounidenses. Como reportó AFP desde la Casa Blanca, aseguraron que el plan de Biden recibe también el apoyo de la vicepresidenta y candidata Kamala Harris. Y Donald Trump afirmó este fin de semana que retomará los actos de campaña al aire libre, tras el intento de asesinato que sufrió hace ya algunos días. El republicano confirmó en True Social que habría logrado que el servicio secreto aumentase sustancialmente sus operaciones, lo que le permitiría retomar sus mítines garantizando tanto su seguridad como la de sus seguidores. Seguirá haciendo mítines al aire libre y el servicio secreto ha accedido a intensificar sustancialmente sus operaciones. Son muy capaces de hacerlo. No se puede permitir que nadie detenga o impida la libertad de expresión o de reunión. Estas fueron las palabras del expresidente, como lo vemos en pantalla. Y Donald Trump enardeció a los presentes en la conferencia Bitcoin 2024. El expresidente apareció viroteado en el evento y detalló su plan con las criptomonedas en caso de volver a la Casa Blanca. Entre otras cosas, prometió crear una reserva estratégica de Bitcoin, despedir a Gary Gensler como presidente de la Bolsa y Comisión de Valores de Estados Unidos y convertir al país en la cripto capital del planeta. El republicano se convirtió en el primer candidato de un partido importante en participar en la conferencia anual sobre criptomonedas. Durante su intervención, Trump se mostró muy optimista sobre el futuro de las cripto. Tanto es así que quiere que se extraigan, acuñen y se fabriquen en Estados Unidos. Y tras una semana de polémica repleta de críticas y defensas de terceros, J.D. Vance salió a defender su comentario de que mujeres con gatos y sin hijos tienen demasiado peso en la política estadounidense. Un recorte de sus palabras de hace tres años sacadas de contexto se volvió viral. La actriz Jennifer Aniston y la hija de Kamala Harris, Elaimos, fueron algunas de las figuras reconocidas que salieron a reprochar la frase de Vance. El senador por Ohio descartó las críticas diciendo que sus palabras habían sido descontextualizadas. Vance dijo que el comentario había sido sarcástico e insistió con otro tono. Obviamente no tengo nada en contra de los gatos. Y señaló que lo importante es que el argumento se estaba desarrollando. Los padres tienen que tener más voz en la política nacional. Y agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a tres hombres palestinos sospechosos de terrorismo mientras intentaban ingresar ilegalmente al país. Estos intentaron camuflarse entre decenas de personas que se entregaron a las autoridades en el sector de San Diego. El reporte llegó desde The New York Post y señala también la existencia de un cuarto sospechoso de origen turco. Uno de ellos tenía en su teléfono una foto de un hombre enmascarado portando un rifle AK-47. Informaron también que hay una investigación en curso sobre el origen y las intenciones de estos migrantes quienes fueron transferidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mientras que el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI está investigando su caso. Y nos vamos a una pausa y al volver estaremos analizando el tema de las elecciones en Venezuela. No se mueva de sus asientos, ya volvemos. Ya estamos de regreso y mire, a pesar de todas las proyecciones en contra, el Consejo Electoral de Venezuela controlado por el régimen de Maduro anunció como ganador de las elecciones presidenciales al dictador con el 51,2%. En tanto, atribuyó al candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por el líder de la oposición María Corina Machado, el 44,2% de los votos. Según Elvis, amoroso presidente del CNE, los resultados fueron presentados con el 80% de los votos. Los mismos tendrían una tendencia irreversible. Dicho balance reportó una participación del 59%. La oposición denunció irregularidades sistemáticas en los centros electorales de todo el país. Denunció asimismo el arresto de unas 150 personas ligadas a la campaña, 37 de estas en los últimos dos días. También se autoproclamó victoriosa con el 70% de los votos contra el 30% para Maduro. Y la vicepresidente Kamala Harris publicó un mensaje en ex respecto a los comicios en Venezuela. La aspirante presidencial demócrata aseguró que Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela, que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales. Asimismo declaró que la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada y concluyó señalando que a pesar de los muchos desafíos, Estados Unidos seguirá trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para Venezuela. Por otro lado, Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, también se pronunció sobre las elecciones aún sin conocer resultados oficiales y pidió a las autoridades electorales garantizar la transparencia. Y quien también se pronunció por parte de Estados Unidos fue el secretario de Estado Anthony Blinken, quien expresó su seria preocupación de que el resultado electoral anunciado en Venezuela no refleje la voluntad del pueblo. Escuchemos parte de lo que dijo desde una conferencia de prensa en Japón, donde realiza una visita a Estado. El gobierno de Estados Unidos, la comunidad internacionales, fortaleza el derecho de votar. Y hemos campeonado el acuerdo de Barbados entre la plataforma de oposición unifor y el gobierno Maduro para restaurar las libertades políticas a Venezuela, aunque Maduro y sus representantes han perdido muchos de los compromisos que hicieron en ese acuerdo. El secretario de Estado aplaudió al pueblo venezolano por participar en la elección a pesar de los grandes desafíos y las serias preocupaciones sobre todo el proceso. Y el anuncio del Consejo Nacional Electoral Venezolano controlado por el régimen madurista fue cuestionado enseguida por Estados Unidos, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Uruguay, España de forma independiente y la Unión Europea, que pidió total transparencia en el recuento de los votos. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro pidió el conteo total de los votos, su verificación y autoría de carácter independiente. El mandatario argentino, Javier Milei, reivindicó por su parte la victoria aplastante de González Urrutia. Argentina no va a reconocer otro fraude y se espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular, dijo. Por su parte, el gobierno brasileño pidió este lunes una verificación imparcial de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela. Y entre figuras públicas, el mismo Elon Musk opinó sobre lo ocurrido en Venezuela y calificó a Maduro como un dictador luego de darse a conocer los presuntos resultados electorales. Y mira, lo que ha sucedido en Venezuela no debe sorprendernos. La dictadura chavista ha manipulado estas situaciones por años. El problema nunca han sido los votos, sino el después, el momento de los resultados. Pero para profundizar mucho más sobre esto, tenemos hoy con nosotros a Emanuel Rondón, periodista y analista político. Bienvenido, Emanuel. Verónica, un gusto por la invitación. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti por acompañarnos para profundizar mucho más sobre este tema. ¿Cómo ves los ánimos en el país? ¿Eres venezolano como yo? ¿Qué te dicen tus seres cercanos que siguen allí? Y de verdad la gente dentro de Venezuela o la que tú conoces creía que Maduro podría salir con un proceso electoral convencional como este. Y más hoy aún, y sé que ya te estoy haciendo otras preguntas seguidas, pero es que es demasiado, ¿no? Sabiéndolo de la investigación a María Corina. Sí, son muchas cosas. Estoy hablando con amigos, familiares. Tengo tías que están completamente destrozadas. Tengo colegas que en cambio sí creían que iba a pasar esto. Yo también lo creía. Pero hay que tener en cuenta algo. Este proceso electoral justamente lo que se buscaba era catalizar. Buscar una fecha catalizadora para aprovechar este descontento y hacer algo más que simplemente votar. Ahora queda en parte en el liderazgo político, encabezado por María Corina Machado, aprovechar esa jornada histórica. Porque lo que se vio ayer fue impresionante, Verónica. Gente que desde las 9, 10 de la noche del sábado estaba en su centro de mesa. Gente que hasta altas horas de la madrugada de ayer se quedaron apoyando a los testigos para tener las actas. Las actas son importantes porque con las actas vas a demostrar que ganaste. La gente hoy creo que amaneció muy reflexiva. Están en sus casas, hay cacerazos en todo el país. Hay mucho desánimo, pero creo que está más que desanimada esperando un mensaje. Están a la expectativa. Hoy no hay un clima de celebración para nadie. Hoy hay un clima más bien de reflexión y de espera. No se sabe qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que el régimen hoy dijo claramente vamos a por María Corina. El fiscal general Tarek William Saab, en un cuento completamente oxeno, bochornoso, como nos tiene acostumbrados, acaba de decir que ayer se atacó el CNE desde Macedonia del Norte y que hay tres personas involucradas en ese ataque. Leopoldo López, Lester Toledo y María Corina Machado. Obviamente no van a por Pablo López y Lester Toledo, que están fuera del país. Van a por María Corina Machado, que es la líder de la oposición, que es la que lidera este proceso. No sé si se van a animar a meter la presa. Yo creo que tienen la intención de hacerlo. No sé si van a poder. Hay que ver cómo responde la Fuerza Armada Nacional, hay que ver cómo responde la policía, hay que ver cómo responde la gente también. O sea, son momentos cruciales para Venezuela, Verónica, y va a depender mucho de varias cosas lo que va a suceder en las próximas horas. Y es que el viernes cubríamos también este tema, ¿no? Antes de las elecciones y las probabilidades de que tuviéramos este panorama eran muy altas. Pero es eso, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? ¿Qué crees tú que pueda pasar esta semana, por supuesto, respecto a la experiencia que tenemos también de todas las elecciones anteriores? Yo creo que hay que tener mucha prudencia. Yo creo que el liderazgo se está cuidando muchísimo de los pasos a seguir porque saben que la dictadura está, digamos, acorralada y que puede responder con mucha fuerza para mantener el poder, ¿no? Yo me imagino que el liderazgo tenía este panorama ya previo. Yo creo que ellos quieren primero tener todas las actas que puedan, las máximas posibles. Ayer tenían entre el 40%. Yo creo que quieren subir ese número para poder demostrarle a la comunidad internacional de que ellos son los legítimos ganadores. ¿Por qué esto? Porque con ellos ya tienes el relato moral para poder tomar otras opciones a lo interno. Yo veo, Verónica, que a diferencia de otros años, la clase popular de Caracas y de todo el país está con el proceso. O sea, es una distancia muy grande entre lo que es oposición y gobierno. La gente quizás sea un panorama de 9 a 1 y hemos visto barrios históricamente chavistas como el 23 de enero saliendo a protestar. Ayer en Petales la gente celebraba. Así que yo creo que sería muy diferente con respecto a otros años si estos barrios bajan. Las personas de estos barrios empiezan a apoyar a María Corina y van a la calle. Ahora, yo quiero ser prudente porque yo estoy fuera del país. Yo no estoy diciendo que la gente tenga que salir a protestar. Pero, siendo completamente honestos, no veo otra forma de ejercer presión que saliendo a la calle. Y será fundamental ver lo que hacen los rangos medios y bajos de los militares, me refiero. Yo ayer hablaba con algunas fuentes. Me decían que los generales todos están con Maduro. Maduro ha incrementado el número de generales militares que han pasado a máximos históricos. Y es obvio que estos generales están cómodos. Están con Maduro y están cerrando filas con ellos. Ahora, no se sabe exactamente el ánimo de los soldados rasos, del ánimo de los soldados medios. Me refiero a capitanes y tenientes que quizás en otros años eran como que los que estaban más acomodados en el país. Eran los que tenían acceso a gasolina, comida, tenían mejores salarios, tenían bonos. Estaban muy bien cuidados. Ahora es diferente. Ahora hay mucha deserción. Hay mucha hambre en las Fuerzas Armadas. Hay muchos familiares de las Fuerzas Armadas que se fueron del país. Hay mucho descontento interno. Entonces, no sé si la maquinaria de represión está tan fuerte como antes. Obviamente, esto es pura suposición. Habría que ver qué pasa con la calle y ver qué sucede. Y justamente eso te iba a preguntar, que qué habías visto de diferente de estas elecciones a las pasadas. ¿Crees que a lo mejor estamos en una situación similar a la que vivió el país con Capriles? Es difícil decirlo. Yo de buenas a primeras te diría que no, porque con Capriles el chaismo todavía tenía cierta base popular. Esa base popular se esfumó. También teníamos un liderazgo, creo yo, un poco más débil del que se ve ahora. Yo ayer, al menos a mí, me gustó el mensaje que dio María Corina Machado. La vi firme. Creo que la vi también coherente y sensata. Sabe que son horas cruciales y sabe que el próximo mensaje es determinante. Ahora mismo me imagino que están preparando el mensaje porque habían anunciado una rueda de prensa a las 12 del mediodía, pero habló Tarek Willem Saab. Yo creo que esperar no hay que hablar al fiscal general para poder mencionar y desmentir lo que dijo. Yo siento que hay cosas que son diferentes más allá de que es un proceso que obviamente es similar en cuanto al robo y al fraude. Eso es exactamente lo mismo, pero yo siento que hay elementos que hay que apreciar a ver si al final el resultado puede ser distinto. Al final eso es lo que queremos, que el resultado sea distinto. ¿Qué tanto alcance tiene la comunidad internacional en todo este proceso? En lo que sabemos ya ahora, sumando también, por supuesto, la investigación a María Corina. Buena pregunta. Yo creo que la comunidad internacional no va a jugar un gran rol preponderante en todo esto. A lo sumo, el rol de la comunidad internacional va a llegar cuando toque negociar si es que llegamos a ese punto. Por eso es que casi todo lo que se juega ahora se juega al interno. Ahora es presión, intentar desestabilizar el chavismo, intentar que la maquinaria de represión no funcione, intentar convencer a rangos medios y bajos de que tienen que unirse al país. Y la comunidad internacional jugará un rol importante al momento de negociar. Y yo creo que los que pueden jugar un rol importante son Estados Unidos y obviamente los países vecinos. Hablo de Colombia y Brasil. Brasil y Colombia han tenido una postura muy extraña en estas elecciones. Y yo creo que es por el tema migratorio. Yo no creo que ni Lula ni Petro quieran más migrantes venezolanos en sus países. Y ellos saben que con Maduro en el poder eso es un riesgo. Hay gente que está ya viendo para salir al país. Está esperando a ver qué sucede para que haya otra ola migratoria. Y yo creo que ahí es donde puede jugar un rol. Pero eventualmente, en unas negociaciones, no en lo que pase en estas próximas horas, que, insisto, creo que todo se define al interno. Hay que ver qué pasa con las actas, hay que ver si logran recolectarlas y hay que ver cómo encauzan la molestia de la gente. Porque la gente está realmente molesta. La gente yo creo que está a la expectativa, Verónica. Volviendo a dentro de Venezuela, María Corina declaró ayer a Edmundo como presidente electo. ¿Crees que veremos otro panorama de dos presidentes de Venezuela como ya pasó? Ayer mi mamá me decía, hombre, pero Venezuela es el primer país que tiene tantos presidentes en tan poco tiempo, contándolo de Guaidó y ahora lo de Edmundo. Yo creo que Edmundo tiene los votos, obviamente, eso no es un secreto. No sé cómo sería el paso institucional, pero aquí sí puede haberlo, que es un vacío de poder. Maduro no ganó las elecciones. Y hay un punto importante que se lo leía a expertos electorales. Ayer el CNE da una cifra con el 80%, que da el 20% de los votos por escrutarse y la diferencia entre Maduro y Edmundo era el 17%. El señor Amoroso dio una cifra, una diferencia del 7%. O sea, no es una tendencia irreversible. ¿Qué fue lo que dijo él? Al final eso es papelito. Lo que diga Amoroso, sin las actas, sin poder identificarse, sin poder validarse independientemente, es letra muerta, Verónica. Hoy Maduro no es el presidente del país. Por más que lo diga el CNE, ahí hay un fraude y obviamente legalmente estamos hablando de muchos errores consecuentes que obviamente hacen que Nicolás Maduro no sea el presidente de la República. Obviamente no puedo decir que Edmundo González lo es, más allá de que tenga los votos porque no hay un proceso institucional. Pero de haberlo, estaríamos hablando del nuevo presidente de Venezuela. Y ya para terminar, ¿qué tanto alcance tiene la oposición venezolana? Sabiendo muy bien la realidad del país, todos los organismos están tomados por el chavismo, por la dictadura. ¿Qué tanto pueden hacer? Era lo mismo, por supuesto, que nos preguntábamos antes de las elecciones, pero ahora ya, sabiendo el resultado, ¿a dónde va todo esto? Yo siento que el chavismo ya no es un poder monolítico y que incluso ellos siguen teniendo sus problemas internos. Aquí lo importante es el alcance que tenga María Corina Machó y la oposición en la Fuerza Armada Nacional. Antes de estas elecciones había militares que se le cuadran a María Corina, que le permitían hacer campaña. Había militares que no acataban decisiones. Y otro punto importante, había mucha esperanza en los comandos de Venezuela, los llamados colectivos que han pasado a ser de María Corina en parte. Allí hay una fuerza importante que antes no tenía la oposición que tenía antes el chavismo y que se veía mucho de maquinaria y represión. Entonces, hay elementos que, bueno, inviten a estar atentos. Yo no quiero vender falsas esperanzas ni jugar ahí a decir que el régimen está caído, ni mucho menos. Yo creo que el panorama es complicado, muy complicado, de hecho, para la oposición. Pero hay elementos que María Corina pueda utilizar a su favor y que pueden mantenernos a la expectativa, Verónica. Muchísimas gracias, Emanuel Rondón, periodista y analista político, por acompañarnos. Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió este lunes una respuesta dura al bombardeo que dejó dos semerones muertos el sábado en los altos de Golán, donde un cohete impactó en una cancha de fútbol. El ejército israelí indicó que el proyectil era de fabricación iraní que fue disparado por Hezbollah. Este grupo terrorista reivindicó varios bombardeos contra posiciones militares israelíes el sábado, pero negó su responsabilidad en el lanzamiento del cohete. Este bombardeo batiza el temor de que la guerra entre Israel y jamás en la franja de Gaza se extienda hasta el Líbano. Y la llama olímpica está encendida marcando el inicio de los Juegos Olímpicos París 2024. Sin embargo, la fuerza simbólica de una competición que representa el espíritu de superación, la unidad, la historia y la tradición, hoy no se está llevando los focos. A nivel global hay una indignación por una polémica de ceremonia de más de cuatro horas marcada por la burla al cristianismo, la oda de la cultura woke con niños presentes y drag queens, mostrando lo lejos que quedaron los atletas que fueron paseados por el río Sena en la primera vez que una inauguración se lleva al aire libre fuera de los estadios olímpicos. Y vamos a una pausa, pero ya volvemos para profundizar con nuestros panelistas este tema. Y ya estamos de regreso y se lo dijimos antes de irnos a la pausa. El mundo del deporte se vio conmocionado debido a la inauguración de los Juegos Olímpicos. El evento fue calificado por muchos como el mejor de la historia, sin embargo, quienes lo han calificado así dejaron de lado las burlas a la religión. Con la recreación de la última cena donde un grupo de drag queens hizo mofa de esto que es sagrado para muchos y además incluyeron niños buscando la normalización de lo que no lo es ni puede ser normal. El escándalo ha sido tan fuerte que el video original fue eliminado de sus plataformas y si alguien sube el contenido este será eliminado y baneado por copyrights, lo que ha llevado a que la gente solo pueda opinar de esto en redes sociales y cómo no, para hablar sobre esto le damos la bienvenida ya a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Peter Vivaldi analista político Alfonso Aguilar abogado y analista político desde Washington D.C. Orlando Abendaño periodista de Vox.UVS y analista bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Y a ver hoy hoy voy a empezar con Orlando empezamos contigo ¿cuál es el mensaje que manda esto sobre todo a la familia, a la iglesia? ¿Qué nos puedes decir? Mira, desbanque Alfonso arrancaron conmigo es vergonzoso, es completamente vergonzoso y lo peor es que es una muestra de la decadencia en la que se encuentra Francia, otra obra nación ejemplar hoy devenida en una mezcla de amoralidad, una mezcla de falta de principios, de decencia. Yo creo que su extrema postura secular la ha llevado incluso a dejar atrás los que son los valores fundacionales de Occidente. Es fea por una inauguración terrible, muy fea, yo creo que quien diga que es la mejor no tiene ni idea de lo que está hablando y hay que decir algo, ellos se burlaron de una manera obscena de la fe cristiana y habla muy bien de los cristianos que eso no haya provocado que un tipo se inmolara en la torre feo o que saliera otro a meter tiros pero habría que preguntarse qué hubiera hecho si en vez de burlarse de la fe cristiana lo hubieran hecho del islam creo que el resultado hubiera sido muy diferente y eso habla de la hipocresía de esta sociedad. Ahora vamos contigo Alfonso, ¿cómo pueden explicar eso a alguien que lo vio en televisión por ejemplo un niño? Porque es que incluso había uno de los presentes a los que se le salieron en la mofa de la última cena al que se le veían sus genitales en cámara y cabe destacar que ese era justo el que estaba más cerca del niño. Es perverso y asqueroso. O sea, piensa que una inauguración de las olimpiadas lo que debe buscar es unir, demostrar tolerancia y lo que hizo esta presentación es dividir, atacar a la iglesia cristiana, a la iglesia católica, a los valores en los que se fundamenta la identidad francesa. Creo que ellos siguieron una, la versión extrema de la ilustración francesa que era antife, antirreligión y promoviendo unos valores seculares extremistas y eso fue lo que vimos, ¿no? promoviendo una ideología trans, perversa y ataques directos a la iglesia. Y después trataron también de negarlo. Yo vi una conferencia de prensa con el director de este evento y dijo que lo que buscaban era promover valores republicanos. O sea, que fíjate lo interesante, que adelantar ideologías de izquierda dura, secularistas, ellos argumentan son valores democráticos. O sea, que si uno promueve el cristianismo no es democrático. Esos son los valores del liberalismo y la democracia. O sea, ideologías perversas. Claro que no. Yo creo que es ofensivo, es ofensivo también y preocupante para los niños que están viendo. ¿Cuántos niños no ven la inauguración de las Olimpiadas? Es realmente algo perverso. Yo por lo menos siempre veo los eventos de las Olimpiadas que me gustan mucho, pero nunca veo la inauguración y me alegro que no la haya visto esta vez. Me da mucha pena. Es impresionante que hasta las críticas, ¿no? Es que dejan de ser democracia. Peter, ahora vamos contigo y lo mencionaba Orlando anteriormente. ¿Tú crees que esto que pasó podría pasar con los musulmanes, con su religión? Porque la comunidad LGBT a la comunidad musulmana sí le tiene como respeto, ¿no? Miedo, por lo menos. Bueno, yo lo veo de esta forma. Verdaderamente nosotros estamos en un tiempo sumamente dividido, tanto como nación, no solamente políticamente hablando, también con la religión o con lo que conocemos como ser cristiano. Pero la realidad es que si hubiera sido musulmán, yo creo que no iba a pasar, no iban a tratar eso. Y yo te lo digo porque hace unas dos semanas yo estaba en París, estaba unos días por allá y se ve el grupo de musulmanes muy grande por la inmigración, se está viendo muchos cambios dentro de Francia, hablando con los mismos franceses, dicen que hay que tener control, miren esto, también de la frontera por lo que está pasando. Suena muy familiar a lo que estamos pasando aquí donde últimamente tú dices los musulmanes que pasó en Union Station, ahí donde está nuestro amigo Alfonso, cuando empezaron a protestar porque el presidente o mejor dicho el ministro Netanyahu estuvo en Washington y ellos empezaron a quemar banderas, a bajar banderas, a decretar todo lo que es antiamericano y lo que es anticristiano porque obviamente es un ataque hacia también la comunidad judía pero yo veo esto como las excusas y la excusa que ellos han traído tratando de disculparse no hay disculpas para esto, esto ya se había programado, esto se ensayó, esto no fue algo que nos tomó de sorpresa, a nosotros sí, pero a ellos no y realmente yo creo que es tiempo de poner nuestro pie firme en decir que como somos cristianos no podemos permitir esta clase de actos en ningún lado, de ninguna forma y en ningún lado. Y Orlando, sé que mencionabas algo anteriormente pero ¿crees que las personas que se sienten representadas con esta religión cristiana, católica, deberían protestar contra esto o por lo menos deberían hacer algún tipo de queja? Mire, yo creo que sí, nuevamente, yo quiero destacar y eso habla muy bien de los valores cristianos y de como somos como sociedad que este tipo de ofensas que son bastante grotescas no provocan reacciones violentas, no ocurre lo mismo con otras religiones, no obstante, expresarse, condenarse en marca dentro de un valor que no es ni siquiera cristiano, es un valor yo creo que esencial, innato a la condición humana que es la libertad de expresión deberíamos ejercerla y deberíamos ejercerla de manera firme, yo no entiendo por ejemplo como el Vaticano no reacciona a esto, no lo hace de una manera firme, como las arquidiócesis, como los grupos religiosos en general no lo hacen de una manera firme condenando esto y no solo condenando sino estableciendo muy bien el doble rasero de como ellos o nosotros actuamos de manera pacífica mientras no se atreven a ofender a otra religión porque saben que hay consecuencias y es una religión que no solamente no ofenden porque los matan sino que le abren las puertas por miedo precisamente a la corrección política. Alfonso, ahora vamos contigo y creo que esto es algo que nos preguntamos mucho, ¿qué necesidad hay de mezclar el deporte con esta ideología? ¿Es algo para seguir mezclando a los hombres en los deportes femeninos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Bueno, es una oportunidad como un evento que recibe tanta atención a nivel mundial eso es parte de la estrategia del colectivo LGBT extremista, ¿no? Tratar de normalizar la narrativa de ellos, ¿no? De que es algo normal el que un hombre se crea una mujer. Entonces, por eso aprovechan estas oportunidades para adelantar esa ideología y normalizarla. incluso me preocupa que digan después que esa ideología representa un valor democrático republicano, o sea, que pretendiendo decir que el que se oponga a esas manifestaciones perversas no es democrático. Mira, nosotros creemos en la tolerancia, pero otra cosa es en un evento público como este con audiencias tan grandes que incluyen niños adelantar ideologías, y tratar de promover mensajes sexualizados totalmente inapropiados. Entonces, imagínate si alguien en un evento público se burlara de un trans, enseguida dijeran que es transfóbico, ¿verdad? Pero está bien públicamente a nivel mundial, en un foro mundial criticar a los cristianos y burlarse a los cristianos. Es algo verdaderamente insólito, pero obviamente ellos aprovechan la oportunidad, toda oportunidad, todo evento, todo sector, toda área para tratar de la cultura, la economía y la política para adelantar esta agenda perversa. Cierto, lo hemos visto también en otras ocasiones. Peter, hubo gente que calificó esto, que pasa en Francia y dijo que es que este país siempre está a la vanguardia de la moda, ¿no? Yo llegué a leer comentarios que hasta hablaban de María Antonieta. Entonces, ¿esto es una moda o es una agenda? Porque el presidente Macron en un post escribió que esto es Francia, ¿no? Y lo dijo así como muy orgulloso. Sí, para mí no es una moda, es lo que ellos están, una agenda que ya no está escondida, una agenda que un tiempo atrás sí estaba escondida, pero ahora estamos viendo que el mismo presidente de Francia dice, this is France, como que, mira qué bueno, nosotros sí aceptamos a todo el mundo y burlamos de todas las religiones y hacemos todas estas cosas, pero algo que creo que Orlando mencionó acerca de tener una, realmente mirar la forma de que nosotros podemos protestar. Anoche y ayer di en Francia miles y miles de cristianos y de católicos que se unieron, ahí mismo al lado del Torre Eiffel, a cantar y adorar y realmente, es decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos por encima de lo que ustedes dicen que somos, nosotros somos realmente personas creyentes que vamos a hacer todo lo posible para que la gente entienda lo que es ser cristiano o ser una persona que realmente ama a Dios y realmente esto ha sido una vergüenza para Francia y como tú dijiste al principio, ya quitaron ese video, el que trata de subirlo de nuevo pero se lo van a bajar, pero para mí de nuevo son delincuentes, tienen su agenda y realmente esto no es solamente en Francia, lo estamos viendo en el país americano, en los Estados Unidos, estamos viendo muchos grupos que se están levantando diciendo que esto es normal y para nosotros no es normal y tenemos que proteger el futuro de la nación y ese futuro son nuestros hijos, importante. Y cabe añadir, es una pena que varios figuras de la política americana que estaban en París aplaudieran el espectáculo la primera dama de los Estados Unidos, la doctora Jill Biden, estaba ahí y dijo que había sido tremendo espectáculo y el propio Mick Romney, senador republicano centro izquierda, yo diría, también aplaudió el evento diciendo que había sido extraordinario, o sea, es una pena, pero hay que reconocer que un símbolo de violencia republicana aquí en Estados Unidos criticaron fuertemente el evento diciendo que era ofensivo a todos los cristianos. Así es, nos vamos a un corte comercial pero no se muevan de sus asientos que ya volvemos y nuestros analistas siguen con nosotros. Ya estamos de regreso y se vienen los últimos meses de Joe Biden en la presidencia y pareciera querer apresurarse en muchas cosas, entre eso el cambio en la Corte Suprema. Biden desde que se enfrentó al tema de Roe vs Wade ha tenido la corte entre sesga y sesga y se ha visto en varias ocasiones. Seguimos ya con nuestros analistas que me acompañan y Alfonso vamos a empezar contigo. ¿Crees que la reforma a la Corte Suprema la pueda lograr el presidente Biden y qué cambios atajaría y qué consecuencias? No, en lo absoluto, pero habrá un tema de discusión en estas elecciones. Es un ataque directo a la independencia del Tribunal Supremo que es anticonstitucional. O sea, dos de las propuestas, limitar los términos de los jueces e imponerles desde el Congreso un código de ética es anticonstitucional. La Constitución no permite que el Congreso entre a regular otra rama del gobierno. Es un ataque directo de todas maneras, aunque quisiera legislar no van a tener los votos para aprobar legislación en el Senado. Esto no va a ir a ningún lado, pero claramente lo que el presidente está haciendo es alinearse con la agenda de extrema izquierda. Porque a ellos no les gusta el Supremo, no porque el Supremo no funcione, sino porque está controlado por jueces constitucionalistas, textualistas, que están bajando con decisiones que a ellos no les gustan. Si el Tribunal estuviera controlado por liberales, como estuvo por mucho tiempo, no se hubieran quejado. O sea, que ellos quieren convertir al Tribunal en una rama política más, que no debe serlo. Para eso tenemos el Congreso, para eso tenemos el Ejecutivo, pero no la Judicatura. Pero yo creo que es un error, porque esto va a abrir la puerta para que esto se discuta durante las elecciones. Esto es una propuesta de la administración a la cual Kamala Harris pertenece, y ella va a tener que defender ese ataque político burdo a la independencia de la Judicatura. Orlando, ¿qué opinas tú? ¿Por qué es tan molesta la Corte Suprema actual para los demócratas? Porque es institucional, porque resguarda la Constitución y la Constitución es incómoda para este Partido Demócrata. Es un Partido Demócrata que no cede al Estado de la ley, al Estado de Derecho y los principios fundacionales del país, sino que cede a las pretensiones identitarias y caprichos ideológicos de las bases, de parte de las bases, porque yo no creo que esto sea popular, y de, por supuesto, de congresistas y facciones dentro del Partido Demócrata que son completamente extremistas. Esto es muy peligroso porque lo que se está planteando es una reforma de una institución, y nosotros sabemos muy bien a qué llevan la reforma de las instituciones, a propósito, por cierto, de lo que hoy estamos viendo en un país como Venezuela cómo se pervierte una institución y luego termina siendo cooptada por completo por el Estado. Entonces, empaquetar las cortes, limitar los poderes o lo que sea, fue exactamente lo que hizo Hugo Chávez luego de su constituyente en el 99. Y, Peter, justamente lo decía Orlando, las modificaciones de las cortes o de tribunales supremos no son lo primero que abordan los gobiernos que quieren convertirse en totalitarios. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué nos deja saber? Mira, la realidad, yo voy a la línea donde iba Orlando. Regornizar el corte suprema, el poder judicial y control político, impedimento a la oposición, interferencia en elecciones, esto es todo lo puso Nicolás Maduro. Todo cuando cambió y lo que hemos visto en los últimos 24 horas, imagínense en ustedes que nos están viendo en los Estados Unidos la creación de una asamblea nacional constituyente, represión, persecución, judicial, lo que estamos viendo, lo que hemos visto con Donald Trump, todo esto, todo lo que estamos hablando, todos estos cambios, que si le vamos a poner más personas, vamos a limitar el término, etcétera, Alfonso lo dijo bien claro, nosotros no podemos permitir esto de ninguna forma, esto es algo que es separado a lo que es el gobierno federal y algo que tiene que tomar decisiones ellos mismos, pero Biden está haciendo esto obviamente, como él no puede hacer más nada, es hablar, es decir, que va a hacer un cambio dentro de la Corte Suprema que él no tiene ni el poder para hacer eso, pero es parte de su esquema para también buscar los más liberales para ver si van a votar por ellos para poder entonces seguir Kamala Harris con el mismo, la misma canteleta como decimos nosotros, pero recuérdense lo que pasó en Venezuela, muy importante, cuando tomaron la Corte Suprema y el cambio que hizo y ahora lo estamos viviendo en carne viva los resultados de ese cambio en Venezuela. Y probabilidades y entre probabilidades y posibilidades siempre nos vamos al peor escenario, ¿no, Alfonso? ¿Crees que Estados Unidos pueda convertirse en una Venezuela si esto sucede? Bueno, no esperamos que hemos llegado a ese punto, pero si continúa el ejecutivo controlado por personas que siguen esta línea de pensamiento, nos pudiéramos encaminar efectivamente a un régimen donde no hay separación de poderes, donde no hay orden constitucional y donde unos pocos imponen su voluntad a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Eso es lo que los demócratas han estado haciendo y es curioso porque recordemos que hace 40 años en una audiencia del Senado, el entonces Senado Joe Biden dijo que la intención del presidente Franklin Delano Roosevelt de aumentar el número de jueces del Supremo era una idea terrible, terrible, que no había que trastocar al Supremo porque si tendría un impacto terrible, crearía un desbalance constitucional y un ambiente político tóxico. Bueno, ahora, 40 años después, eso es lo que está proponiendo. Obviamente, yo no sé si es él realmente que lo propone o los activistas que lo controlan, que efectivamente quieren tomar control de la institución para utilizarla para adelantar su agenda. Es un golpe a la democracia y es irónico que viene del partido que dice hoy en día defender la democracia y que acusa a los republicanos de ser un riesgo, un reto a la democracia. Y para cerrar, el tema caliente de este inicio de semana es el impulso que está teniendo la prensa para limpiarle la cara a Kamala Harris y eliminar ese pasado de la vicepresidente con el menor índice de aceptación. Hay que recordar lo que lo tiene, ¿no? Lo tenía o lo tiene. ¿Ven posible que la prensa logre hacer esta lavada de imagen? Orlando, te pregunto a ti primero. Lograr es algo muy diferente de intentar. Van a intentar como lo intentaron con Biden encubriendo por casi dos años o mucho más que el tipo estaba limitado cognitivamente aunque en cada evento internacional que iba terminaba perdido por un jardín, ¿no? pero lo intentaron. El New York Times salió diciendo en Italia que no, que era descontextualizado el video en el que Georgia Meloni sale a asistirlo y al mes estaba el New York Times diciendo, sacando un reportaje explicando cómo Joe Biden tiene meses sufriendo de problemas cognitivos. Mira, yo creo que la gente no les cree, creo que más bien hay una postura que es un principio del Estado de Derecho que es inocente hasta probado a lo contrario, yo creo que en los casos de los medios es mienten hasta que prueben lo contrario, la gente no les va a creer el intento de lavar la imagen de Kamala Harris. Ahora, Peter Harris recaudó más de 200 millones y contando, ¿esto es algo que debería temer o debería preocuparse la campaña del presidente Trump por ello? No, porque honestamente si no se recuerdan el mismo Joe Biden le dijeron no te vamos a dar ningún dinero, ya le cerraron todas las puertas, no podías recibir dinero y cuando cambiaron obviamente posición o la persona pues rápido vinieron todos los de Hollywood a tratar los 200 millones de dólares, etcétera. Ellos van a necesitar mucho más que eso porque realmente las pólizas son lo que han dañado este país, son las cosas que nos dividen y ahora mismo honestamente, Verónica, lo que estamos viendo es que Kamala Harris está en una luna de miel con los demócratas y con todos los que lo están apoyando y esto durará posiblemente dos o tres semanas más pero cuando ellos vean realmente quién es ella, su base liberal que dicen que hasta es más liberal que el mismo Bernie Sanders y la cosa que ella piensa y cómo ella habla, bueno, si trata de hablar porque tampoco podemos decir que su trayectoria ha sido de poder dialogar o hablar en una forma coherente tampoco donde realmente que la gente pueda entender su punto de vista pero yo creo que esta luna de miel ya se va a acabar y se va a acabar más pronto que ligero. Alfonso, te dejo esta timida, teniendo a alguien en el poder que apoyó de financiar a la policía entre muchas otras cosas ¿no? ¿Qué mensaje le deja esto a los estadounidenses? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Peter o sea, cuando se enteren se van a asustar no es que la vayan a rechazar es que se van a asustar nunca en la historia habíamos tenido un candidato tan izquierdista aspirando a la presidencia de los Estados Unidos o sea, ahora ella tiene su luna de miel como dice Peter sencillamente porque ella no es Biden o sea, ellos estaban en el piso frustrados con el candidato que tenían la reemplazan con ella pues ahora no es Biden y ahora estamos contentos pero una vez salga en toda su postura la socialización del sistema de salud del Medicare for All ella apoyó el acabar con ICE acabar con ICE con Immigration and Customs Enforcement acabar con el fracking ¿qué más? permitir que menores tengan acceso a cirugías de cambio de sexo o sea, esas son solo algunas de las políticas de izquierda duras que ella ha subido o sea, es terrible ella incluso dijo que ella apoyaba por completo en aprobar el Green Deal las políticas ecológicas extremistas de Alejandro Casio Cortés o sea, en el 2019 como decía Peter GovTrack una organización independiente la clasificó ella como la senadora más de izquierda en el Senado más izquierda que Bernie Sanders que se autodescribe como un socialista o sea que es penoso pero la verdad es que en unas semanas como que les van a tirar un cubo de agua por encima y se van a dar cuenta a quién han nominado Peter, Alfonso, Orlando muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos por supuesto a aclarar mucho más estos temas muchas gracias pues hemos llegado al final de esta emisión y antes de despedirnos queremos invitarles a escribirnos sus opiniones sugerencias incluso casos o historias que quieran compartir con nosotros a nuestro correo electrónico contacto arroba voz.us también los invitamos a descargar nuestra app en Fire TV Roku y Apple TV además no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube donde nos encuentra como arroba voz media y de la misma manera puede disfrutar de nuestro podcast en la plataforma de Revolver hasta mañana ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!